Ey, WP Papu, DJ Itao, tu Reo Session Atrevido y maleducado, dice que le gustan los turros que tan ganado Tu marido ta re quebrado, te fuiste conmigo porque yo se que te gustan Que tengo un corte rocho bacano, la jarra en la mano Me ponete linda que esta noche no vamos, ni Gucci, ni Prada, ningún Ferragamo Un conjunto turro y vacilamos colombiano Michi, Michi, sopechosa, gata fina pero peligrosa Romantiturro, te regalo una rosa, si me ve con otra se me pone celosa Pero ya sabe que soy atrevido y maleducado, dice que le gustan los turros que tan ganado Tu marido ta re quebrado, te fuiste conmigo porque yo se que te gustan ¿Qué te hace ser linda fantasma? ¿Te pareco feo? Hasta que saco la motora, el escape suena a todas horas Te gustan pilotos, te gustan las pistolas La mecha flama que combina con tu cola Me roba tu guá, mentira viene sola Me llama y yo se lo doy, me dice que sale hoy Mándame la ubi que estoy, déjalo a tu novio que es un caniche toy Me tiro un teto y se lo doy, se lo doy Ando con el primo, preguntan que pasa Estamos buscando una perrita de raza Una que le chiflen si sale de casa Te lo pongo con los tacos o te lo pongo descalza Te lo pongo, te lo pongo con los tacos o descalza Te lo pongo, te lo pongo Y yo ando re loco ready para darle masa Ey, doble pepa, pu DJ Tao Tu re obsesión Nosotros somos los mejores del condado